Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en un torne, versión 3.13.1.1 Vamos a continuar donde nos quedamos, así que sí Vamos a seguir en búsqueda de balas, vamos a seguir en búsqueda de comida y demás cosas Es de noche, güey, me llevo, miren, hay huella ahí abajo Y bueno, nos quedamos con, ay güey, ¿cuál es su cabeza? ¿Esta es su cabeza? Ah, sí, la esa, es que se ven medio feo, ¿no? Ahí abajo No sé por qué, pero bueno Eh, se están todos respawneados, lamentablemente Ay, no me acordaba que era de noche, güey A ver, cabón Esto es un güey, sí Híjole, ¿saben qué? Que sin el láser esto se dificulta Por allá no hay nadie Hay que intentar matar todos los que se puedan Para que tengamos un poco más despejada la ciudad Oigan, se ve bien feo, no sé por qué Miren, como que apenas se regresó ahí ¿Qué pedo? Se ve bien horrendo ¿Y saben qué? ¿Qué pendejo estoy, güey? Teniendo estas madres y no me las pongo O sea, qué pedo con mi vida, güey ¿Ven? Chale, güey Creo que hay un cargador Ajá, barricadas Hasta allá hay uno y no se veía, güey Ok Espérame, 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 espérame Ahí hay un güey Hijo de la Ya se escondió Aquí hay uno Capón, bicho Hasta allá hay uno ¿Creen que le llegué? Hijo de la Sí, sí le llegaba Pero no le di la cabeza Esta madre alberga un chingo de balas Está bien chida también, eh No está tan mal Digo, la La sniper Otra que tenía No albergaba tantas balas Oh, miren Por allá No se ven Por acá Un chefcito Ah, este es un güey También ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y aquí ¡Bum! Me dan piedras Ok, ya te vi Mi amor Aquí abajo de la torre deben de haber, güey Espero va a ser un poquito Ah, ese es un güey Capón Pero va a ser un poquito cabrón bajar Sin que me hagan daño, por supuesto, ¿no? No mames Aguanta Así Nos esmamón, güey Lo tengo enfrente ¿Qué pedo? ¿Qué cagado suena, güey? Ok, aguanten Miren cómo sí se ven Es el güey Es el güey que se me había escondido este Creo que ya no hay nadie Déjenme checar algo antes de continuar El bidón de gasolina ¿Estaba lleno o está vacío, güey? No me acuerdo Empty Está vacío Empty full nices ¿No? Empty full nices No mames No hay nada, güey ¡Bum! Headshot Pero es chido que te marcaran el headshot Sería muy cagado ¡Bum! Granadas, güey No mames Esta sí me la llevo No me he topado con el grandulón No sé si ya respawneó o no, güey Es lo que no sé Fuck A ver, con cuidado Son ladrillos No veo huelles ¿Vamos a subir a esa torre? Normalmente no hay nada Pero puede ser que ahora sí, ¿no? Sí, ¿no? ¡Uop! Vamos a ver Como siempre no hay nada Muchas granadas de humo Esas granadas de humo sirven Pero cuando estás jugando con amigos O con otros players Porque tú puedes avisar, ¿no? Por decir ¡Oh, esta madre no sé qué es, güey! Te la tragas Y no sé qué chingado sea Supongo que te sube todo un putazo, ¿no? Es como comida militar Y bueno, las granadas de humo ¿Cómo te ayudan? Si no más que para... Pues para avisar dónde estás, ¿no? Dónde está tu posición Hacer una pantada de humo Para que no te maten los demás Y cosas así, güey Huevo Cuchillo Ese pinche cuchillo de cocinado Me lo hubieran dado desde el principio Pero no, güey Desde el principio me dieron armas Por eso se me hizo tan pinche fácil este pedo Me metí para ver si estaban los ingredientes Para hacer el sándwich Oh, ya te vi, güey Verde o no verde Si alcanzo a ver, culéis Creo que ya Ya agarró para las balas este güey En un solo cargador Ok, ahora sí vamos para allá arriba Acá para el puente Acá para el puente, sí Va Acá para el puente Ok Este ¿Dónde está la lona? La lona A lo mejor ya está desde mañana Y yo aquí bien, güey A ver Ok Sigue siendo de noche, güey Ay, los lentes Acá están Órale, güey Póntelos Es que no manches No se ve nada, güey Miren, este se me va a dar Una ametralladora Porque no es anilante Utilizo Pickup ¿Qué es eso, güey? ¿Vieron? No sé qué es eso, la neta Parecían como Visión térmica O igual de Visión nocturna Yo qué sé, güey No Bastante extraño La Colt Es buena Pero El problema de la Colt Es que su cargador Tiene muy pocas balas Creo que tiene 7 nada más También tiene Supresor Militar Creo Es militar No recuerdo Uy, qué se me voy a llevar Tiene un supresor militar Pero El problema de su supresor Es que creo que se desgasta Se te rompe O algo así No sé No estoy seguro No sé, tiene más pinches debilidades Que nada esa madre Damos los edificios Así como este tipo Que no tienen tantos pisos Que no son tan altos Son Son El tipo de edificios Que ¿Cómo se llama? Que tienen varias cosas Porque las netas Iba si tú buscas otro Y las netas que no es No hay tantas cosas A ver Vamos a ver Teníamos Las barricadas Aquí están Las barricators Vamos a construirla Ahora acá Qué lagona Quiero que quede pegada Pero no tan pegada Oh, que la chincuetas Ah, ya chingue su madre Ya donde sea Da lo mismo Quedó bien chueca Ni pedo ya Miren lo que ha gastado Ha gastado bien poco Esta madre Acá la voy a apagar Porque nos vamos a mover De este pueblucho O Haze Para buscar otras cosas ¿Qué coño es esto? Ranger Fincher A ver Qué pendejo ¿Cómo la vas a ver, güey? Si no la ha sacado ¿Es luz? No sé, es mamón A ver Ajá Órale, güey Ah, está bien fresa No seas mamón Lo que te da Es la distancia, güey A la que está el enemigo Ah, está bien fresota Eso sí no sabía Que existía, eh Qué loco, güey Nunca me lo habría imaginado Quién sabe A cuánto está A 117 metros 84 9 metros 6 2 1 metro Qué loco, güey Está bien chido, eh Y ahí va la luna Apenas, cara Ahí hay un güey A ver, vamos a apuntarle 44 metros Ja, 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 ja Ja, 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 ja Pues no es así como que la gran mamada, va Pero pues Está bonito Está bonito Yo no sé si estos tanques Explotan o no Son tanques de propano ¿Y qué es lo que propagan? Pues propaganda, ¿no? Ja, ja, ja Estúpido ¡Estúpido! Este, vamos ¿A dónde iremos? Yo creo que vamos a ir a la base Militation Que creo que está para allá Sí Está para allá Tengo un poco de lag No sé por qué No sé por qué Uy, güey Aquí hay uno Y ni lo había visto Pues está locochón Su pedo, ¿no? Esa onda De que te dice En qué distancia está Está chido, güey Está chido Su pinche pedo, carnal No Supresor Ranger Lo que pasa es que Si no tienes armas De los Rangers De los Power Rangers, ¿va? Pues no No está chido Miren la luz Cómo se ve allá arriba, güey Qué chingón Y yo pensé Yo me subí ahí De hecho, al principio Porque pensé Que te podías pasar Por allá arriba Dije No seas mamón Si me puedo ir Hasta allá arriba Acá de pinche vigilante Loco Ah, güey Aquí hay balas Esa metro es la que traigo No seas mamón Es neta No tengo Estas son balas Como de las que traigo Déjenme ver Debe haber un cartucho Que ya está vacío Bueno, este está Medio vacío Me lo voy a llevar Ese ya no quiero Y vámonos 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 ¿A qué distancia? 74, neta Espero que ya Necesitamos cortar árboles Porque íbamos Porque íbamos Y se vean torcha A ver Ese güey De hasta allá ¿Qué pedo? 95 metros Ay, ay No mamen Aquí estaba toda la banda Ay, güey Ahí está Quiúbulas Equiúbulas Déjenme checar aquí Miren No seas mamón Ya me iba a ir Y aquí está esta madre El problema es que no tengo espacio Mmm ¿Qué haré? Es que ir y regresar Es mucho pedo Anda Pero pues ¿Qué le hacemos? Es que si no El chile No lo voy a volver a encontrar Güey Y apuestamos aquí A un A un A un click De llegar ¿Verdad? Esa madre No la quiero Es un pedo Siempre trae Esas chingaderas Bueno Necesito también ya Dejar balas Tiradas por ahí Porque traigo Una exageración De balas ¿No? Y la neta Pues no está tan Chévere Güey Como parece Estaba pensando Que podría Pincharme Si no me doy cuenta Bien De dónde De dónde lo pongo Güey Ok Vean No sé Es que aquí traigo No mami Ni ven todo lo que traigo Acá arriba Tranqueca la goma Güey Ya A la goma Voy a dejar Pendejadas Porque chale Granadas Y comida Junta A huevo Por the win Este No sé Si ocupa Este espacio Esa madre Que vamos a checar De qué lado Estaba la Gasofia De este va Vamos a la Gasofia Primero Porque no traigo En el bidón Gasolina Y en caso De que tengan Que tengan Que hacer Una huida Repentina Pues Pongan ustedes Que agarro Un tanque Un tanque De guerra Les iba a decir Que agarro Un carro Eso va a ser El pedo Ese va a ser El pedo Ay, güey Pensé que era un güey O no Esta cajita Cómo te la ponen Aquí hasta Para que lo brinques Ay, ven De a ninja A huevo De a niña Acabo de comer Una banana Y esto Repite Y repite Y repite Y chale Obviamente Pues no voy a Reoptar Aquí en el video Van a decir Que un chasqueroso Ese cabrón ¿No? Por acá Que es más En cortito Que mal pedo Anda Que perdí Mi sniper Esta Oigan Estoy pensando En algo Creo que tengo Creo que esta Tiene Láser Podría cambiársela No seas mamón Que no lo trae Si, si lo trae Pero Ah, es esta madre Ok Y ahora vamos a poner G Ok, la ñonga Y vamos a Poner la T Ponemos aquí El láser El láser Y otra vez Lo mismo Pero aquí Le vamos a poner El de distancia Que sería Con la T Y ponemos este Va Ah, chinga Pero Ah, ya Ahora si me lo Marqué Ya va a empezar A amanecer Ya se ve más Clarito Todo Ok No mames No mames No mames Si cambia El pedo Es que me Dice donde está Justamente el punto En el cual puedo Aplicar El chévere Chases Ah, de veras ¿Saben qué? Aquí voy a poner La primera luz Viendo Hacia allá Para que alumbre Justamente Este pedo ¿No? Y vamos a poner Esta aquí Es que allá arriba De por sí No tengo espacio Podría ponerlo Aquí A ver Chingue su madre Ah No me permita Así desde aquí arriba A huevo Tengo que hacerlo acá Y si lo pongo Aquí arriba Dal Yoli A ver qué pasa A ver cómo Alhombra, ¿no? A ver Pues No se ve mal, ¿eh? Menos a lo que alumbra Realmente Está bien Yo pienso Que está muy bien así Pues sí No me agrada Ni me desagrada ¿No? Pero pues bueno Ahora sí Vámonos A la otra ciudad Que es para allá Bueno Al lugar militar Vamos porque Es lo más probable Donde haya armas Y vamos a Recargar balitas Por The wind Listo Balas Civiles No, mami Ese no le di ¿Vieron? Ese no le di a la cabeza Nomás le di en el cuerpo Y se murió Cabum 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 Yolotl Yolotl Este... No sé por dónde es Sí, güey Viene, es para Ay, güey Es para acá Miren, aquí está rota la reja Y no me había dado cuenta ¿Qué cacero? Una... ¿Qué es una pistola? Es una revolver Ok Aquí no hay nada A ver ¿Saben qué? Déjenme checar aquí En la puerca Que no fui... No vino a revisar aquí, güey A ver si hay balas, güey Si hay balas Me van a hacer un parote, güey Oh, estúpido Mosco Deja estar molestando Oh, pantalones Ay, pensé que era un cargador gigantesco Oh, miren Oh, yeah No, mames Ya me acabé Ah, no Ya, pero ya casi me la acabo La caja de balas Oh, tengo 251, malfaka Vamos a subirle este, ¿no? 50 70 70 Ya está 30 Y me quedó uno Este... Craft Ok, ahí está Esta madre Y listo Así, vámonos Aminers ¿Dónde estará el gigantón, güey? Es que ese güey si lo matas Te da un chingo de cosas bien chivas Por eso quiero hacerlo puré De dar más bien extravagantes, güey Imaginen si me... Imaginen si me da la bazooka, güey Tiro esta arma que traigo La tiro, no hay pedo Mato a pura pistola, cabrón ¿Será bueno que vayamos a revisar allá arriba A ver qué hay? ¿Qué es la pinche granja? Ahí, ahí, aó No, no es que no Ok, vamos a revisar primero acá, hasta allá, hasta el fondo Y luego venimos aquí Al lugar militar ¿No? Como todavía no se renderiza para ver si hay monitos ahí o no Y Yukon no lo he jugado Pero dicen que está más hardcore que nada, cabrón Porque no se ve a distancia por la nieve Como que hay neblina siempre O algo así O algo así Ya salió, ya salió Gracias a Dios Y guardé un láser, güey En el otro rifle Si no hubiera estado bien cabrón Ya no debe haber nadie Siempre salen tres aquí, en estos lugares No me digan eso, no hay nada Cargador de balas ¡Ah, la madre! ¿Y eso qué es? Ese rifle no me había salido A ver ¡Ay! A ver si no se buguea este güey A ver este ¿Con cuál era? Semi Ok Auto Casi no se escucha Está bien pro, güey Y utiliza La misma Cartucho que traigo Con la otra Que loco Por favor no te buguees Gracias Puta madre Es que lo vas a buguean Y adiós Adiós riflecini Aquí Cuchillo Bomba de humo azul Extraña Esa no me había salido Esa metrita No me había salido Se parece mucho A la ¿Cómo se llamaba? La otra también Que es como del desierto No recuerdo cómo se llama Esa cuchillo Y bomba de humo blanca Vámonos ¡Evanish! Ok ¿Qué cargador es el chido? Uy, ya me los dio los dos En 30 O tres En 30 Vámonos Vamos al lugar Militaresco Vamos a Asesinar Malditos No muertos Muertos ¿Va? Muertos No muertos No sé ni lo que son los zombies Son como los vampiros Güey Te muerden Y baliste cacahuate Claro que bueno Los vampiros Tienen un poco más De conciencia ¿Va? Conciencia por el Medio ambiente Cargo No le puedo Pum 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 Yo no le había dado La chompeta Ese güey Según yo Se le había dado La chompetirri Aguanten Porque por aquí Hay un chingo De culeros Luego Pensé que iba a estar Gigantón aquí Güey No está Bueno Aquí no hay nadie Atrás Que normalmente Siempre hay alguien Miren Listo Talar árboles También Hombre Me faltan un chingo De cosas Por acero Ahora no se bajó La vida ¿Vieron? A ver Por los skills Que me he subido Si Oh Otra caja De balas No seas Mamón Miren 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 Esta La goma Y esta Barricadas Estas Claros Que me las llevo No hombre Güey Es esto Cuchillo Militar Esta era como La que les decía La del desierto Es como esa Parecida ¿No? Oh Y ese cartucho Me sirve No seas Mía mal ¿Por qué me sirve Ese cartucho? Porque es De las balas Que estoy utilizando Con este rifle Un chingo De explosivos Desde lejos Parece un cabrón Güey Esta me espantó Pistola Metralladora Rara Ya no hay Ni maíz Este güey No dejó algo Rejitas Bueno Rejitas son Rejitas ¿No? Ñom 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 Miren Ñom Qué bueno Que todo Es de otro Color menos Verde Porque si no Esos güey No se verían Vamos a subirnos Aquí A ver qué hay Casi no hay Ni madres En estas torres Pero Por si acaso No me voy a Yo a saltar Algo bien Verga Que hay aquí Como esos Pantalones Barricadas Barricadas Son barricadas Swag Poing Ahora sí Me bajé La vida Ay Güey Y según Yo sabía Que Conforme Lleves El nivel Pues Más que nada Qué coño Ah Está esa madre Güey No seas mamón Voy a tirar El de ocho balas No 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 Ya me las Acabé Y ahora sí A huevo Este Ya está Se me fue el pedo De lo que les estaba diciendo Güey Ahí está Yeah Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Su reino Cabrón Ok Ok Hijo de puta Lo tiró Vieron Ven mi amor Tú serás siempre Mío Y nada más Mío Y es en serio Que no No me cabe Ninguno Ahí está A ver Esto 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 Y listo Cabrón No mames Ah Es por esta Pendejadita Que es la mira Común Ay Que la Bongoma Bongoma Ah De veras La caña de pescar No la he hecho Anda Hombre Estoy chulo Se me va el pedo De todas las cosas Vamos a hacer balas Hacer balas Bueno sí Hacer balas Porque es amo Crate No No me cabes En serio Es que traigo esta madre Military drum Son como Dos bolas Parece un pito No seas mamón Ah Necesito un espacio De cuatro Estas No sé si A ver Espérame No No ocupa Las mismas Fíjense que Esa sniper También no está Tan mala Pero Pero prefiero Esta ¿No? Ahora si cabe Jala la huevo Que cabe Cállate Tú también Por pinche Gay Oh my Gay Ya te vi Gabum Que escucha otro Wey No Ah Mirenlo Aquí está No pues Yolo ¿No? Unos Ah que buena onda Ya recuperamos Mi rifle Sini Wey De una U otra Forma Lo recuperamos Y es que El cargador De la otra Utilizaba Traía 30 balas Estoy empezando A creer Que estaría Más verga El otro Pero es que Esto es más Francotirador Que el otro El otro Era como Un rifle Wey Aunque he Escuchado Que también Dicen que Las balas Por ejemplo Las tipo M16 Que son las mismas Del AK47 Este Son igual De efectivas Que las balas De francotirador Aunque eso Quien sabe Si se aplica Aquí en este juego ¿Verdad? Eso quien sabe Cabrón Nadie sabe Hombre Este si me lo llevo No se si aplica Igual Y bueno Otra de las cosas Es que Cuanto daño Hace La del rifle Ese que teníamos Cuanto daño Le hace En un headshots Al Zombie gigantesco Y cuanto daño Le hace Uno de estos rifles Porque este si es Rifle Francotirador De de veras Ahí el problema El problema A ver Déjame ver Lo de las cajas 40 Y 33 Bueno No vamos tan mal Y de aquí Podríamos Ir hasta acá Podríamos Ahora darle Toda la vuelta Al revés ¿No? Como ven Creo que sería Como de las cosas Más convenientes Porque podríamos Pasar a Scorpion A la madre O sea Nada más me di la vuelta Y volvieron a aparecer What the fuck Qué pedo Güey A la mierda ¿Vieron? Cómo se Spawnó aquí Enfrente Qué pedo Güey Qué bolas Eh Pinche experiencia Gratis De la madres Cómo apunto Bueno no apunto En corto ¿No? Pero Pues por lo menos Sí O sea Ya se volvieron Entonces a responder Las cosas A ver Sí güey Ahí hay un Hay de estas madres Vamos a ver Ahora si hay otra cosa No mames No sabía que Eso es un bug La neta Eso es un bug ¿Quién quiere Chorear güey? A ver Quiero saber algo Este Esta madre Ok Así que Y si cabe Oh Qué lago Y Bueno Creo que Ya está Oh Hijo de puta Madre Cada que me hagan eso En la oreja Güey ¿Cómo es Molesto güey Y la neta Están lejos Los güeyes No sé por qué Se escuchan Como si estuvieron Aquí cerquita No sé Qué falte O qué sobre Militar Supresor Y traigo El supresor Militar En esta Si se dieron cuenta Que todavía Se me hace Aún más raro Por el hecho De que Nos traemos Armas rangers ¿Qué cayó? Fue el Cartucho De la Balita Granada De Humo Pinche Putazo Mocos Güey Ay Qué pendejo Por ahí No se puede Pasar Aquí debe Haber Zombies Están Los cargadores Que dejé Barricada Ven Está la Metra Rara ¿Qué es esto? Luz Táctica No se le puede Poner a la Revolver Es el Pedo Si no Si me lo Lleva Bam Ay Se me está Durmiendo Un Dedo ¿Qué hay aquí? Can ¿Qué es este? ¿Cómo se llama? Es una lata vacía Hay crafteos Para eso Pero no sé Para qué Realmente ¿Cuál es su función De ese crafteo? Ok A ver Esta madre No Y mi madre Es aquí Güey Bueno Ya Voy a intentar Saltarme La bardita ¿Va? La pinche Bardita Por aquí Vamos a la goma Vamos allá Al lugar extraño No sé dónde Estará Grandulón Güey Ya me está Sacando de onda Es que si Matas 10 Te dan un logro Y llevo 2 En total Entonces Necesitamos Apurar Neus No mames ¿Es en serio? Ya sé Que tiene hambre Y sed el mono Pero me estoy Esperando A que tenga Más hambre Y más sed El cabrón Porque realmente Las cosas que traigo Te suben en corto Ya vieron La otra vez Tenemos 42 44 De sed Y me tomé Un agua Y con eso Estuvo Con eso Estuvo Bien chévere El carnal Este Ay cabrón Ahora hay un chingo Ya vieron Que el láser Está Está al lado Del punto De Bueno Si Del que es Que punto Digamos Muérete Cabrón O sea No está Bien Bien situado En la puntita Del triangulini Las piedras Siempre me sacan Donda Como si fuera Algo ¿Qué te haces Güey? ¿Qué te haces Güey? Aquí te vi Te veo la nuca Desde aquí Tu pinche nuca Peluda Tus pelos Verdes ¿Vean? Vamos a ver De una vez Aquí arriba ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Balaclava Este El Cris Carec Es de una pistola Que le puedes poner Silenciador Está chida La neta O sea No está tan mala Güey No está tan fea Pero Y creo que aquí Está Irelia Sí Aquí está Esa es esa pistola Miren ese cuchillo Güey Está bien chido Como para cortar cable Este ¿Dónde es el derratero? Ja Esta le puedes poner Supresor Güey No seas mamón Este es supresor Güey Espérame ¿Cómo era? ¿Cómo era? Con este Con este Que la verdad Y luego Aquí Le traigo un chingo De granadas Más carnal Sí Miren Militar Supresor ¿Qué? ¿No lo había agarrado? No Ahora me van a decir Que no Sí Ese es el que yo traía Qué mamones son ¿Eh? Qué mamones son ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Balaclava Machete Lairs Otro bidón de gasolina Cuchillo No No Bueno ese jugo Igual y sí Pues creo que es todo Sí Estocho morocho Bandiurris Ahora vamos Así como voy Derechito Yo creo que me voy a pasar Derechito a Tacoma Y ya no voy a pasar Por nada más Bueno Aquí tengo que pasar A huevo ¿No? Y aquí me voy Derechito a Tacoma A esta ciudad Que está aquí abajo Bueno en medio Y de ahí me voy Derechito para Shelton Farm Que es este La granja Farm La granja Farm La granja Shelton Y luego Everett De ahí Scorpion 7 Y de ahí ya me regreso ¿No? Para que sea más Más que chévere carnal Más que chévere Y bueno banda Hasta aquí voy a dejar el episodio De hoy Espero que les haya gustado Voy a seguir subiendo Un torneo de un fin de semana Como video doble ¿Para qué? Ahora sí que Si quieren Echarse un rato de diversión Acá en el canal Este Pues más que nada Puedan ver En fin de semana doble ¿No? Pues para los que no tienen Mucho que hacer En fin de semana Como yo comprenderé ¿Va? Yo no tengo mucho que hacer En fin de semana Más me pongo a ver Videos musicales X y X Pues bueno Espero que lo disfruten Este Va a ser este Juegos Creo que es un juego De Shadow Wario Y uno no Hasta que lo terminemos Ya lo voy a acabar No se preocupen Por eso El final si me gustó Ya lo terminé De hecho Ya lo subí todo Ya nada más está listo Para que se publiquen Y ya carnales ¿Ok? Y un Turner Pues va a ser Un video Sábado Y un video domingo Más aparte De los dos videos Vean esta piedra Wey parece un dado De juego de rol No seas mamón ¿Qué pedo? Bueno Los videos al azar De fin de semana ¿No? Es lo clásico Bueno maldita Pues no Pues no